salvados, salvados también me acuerdo de esto vamos a una finca parecida a la de hersel en la segunda temporada creo que hey Sean, I'm gonna run on home, my mama's gonna be in a snit no sweat man I'll catch you tomorrow night it was nice to meet you both hola, hasta mañana a dormir como si nada thank God you're okay I was worried it'd be bad here too been quiet as usual the past couple days old Breckin down the way thinks his mare's gone lame but that ain't nothing new I wouldn't have made it back without chat well I'm glad you took him with you then you've brought a couple guests your boy's a lifesaver glad he could be a help to somebody so it's just you and your daughter then oh not his daughter he was her neighbor honey do you know this man yes okay then well looks like you hurt your leg pretty bad there yeah it's not doing so good I can help you out Sean, run on in and check on your sister you take a seat up on the porch and I'll go see what I have let's have a look yeah this is swollen to hell it hurts like hell I bet it does what did you say your name was? it's Lee nice to meet you Lee I'm Herschel Green oh Herschel it's Herschel it's the second season how did this happen? car accident that's so where are you headed before the car accident? I was getting out of Atlanta the news has stayed yeah well that's a mistake we hit a guy one of those things you've been hearing about on the road who are you with the girl I was with a police officer he was giving me a ride awful nice of him I'm an awful nice guy house is full up with mine we got another displaced family of three sleeping in the barn you and your daughter are welcome to rest there and we're done here I didn't get your name I didn't get your name darling Clementine can't imagine what you've been through Clementine I'm looking after until we find our parents hey dad so I'm thinking first thing tomorrow we got to reinforce the fence around the farm that doesn't seem necessary I don't know what you saw on TV or heard on the radio but there's some serious shit hitting the fan I don't think anyone knows how big it is yet your son's right you're gonna want to fortify this place stuff like that doesn't happen around here Sean dad I'm serious Lee come on tell them what you saw out there man I got chased by a couple of dead people well do what you think you should we got plenty of chores as it is Lee and those folks in the barn can help out in the morning we got to do it really I already said okay well I'm all done here it should start to feel better tomorrow thanks if your leg gets hot or the swelling doesn't go down you're probably dealing with an infection what do we do then we'll probably just have to shoot you we'll clean it redress it and you'll be fine okay that'd be preferable there's blankets and such in the barn we'll be seeing you bright and early come tomorrow which way you think you're headed towards Macon I suppose it smells like manure manure like when a horse plops just like that I missed my mom and dad I bet Glenn how far is Savannah pretty far oh okay I love you baby okay yeah I know I know you know I don't want to I don't want to Well you slept in a barn little lady lucky you don't have spiders in your hair Pero supongo que tu papá os asustó de todo el camino, ¿eh? Yo, uh, no soy papá. Nébos, soy Kenny. Papá, ¿qué nos vamos a ver con la pared? Hay un tránsito y todo. Nos mejor irnos a ir, o no nos escucharemos el final. Eso es mi chico, Ken Jr. Me llamamos Duck, ¿no? ¿Duck? Sí, nada que le preocupa. Como agua en la boca de un tránsito, ¿sabes? No, eso es un tránsito. No, 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 no. Pero, en realidad, creo que es porque él es así como una bolsa de cacos. Pero él se trata de ello con entusiasmo. La palabra es que tú estés en camino a Macon. Mi familia es de ahí. Bueno, Macon está en camino y, personalmente, me aprecio el compañero de un hombre que puede golpear un par de cabeza si tiene que. Claro. Y, por favor. Bueno. Y, por favor. Nos vemos cómo las cosas se mueven con este chico. Ha. Bienvenido con eso. Él es una tata fuerte. Chico, Duck, hola, es Lee. Y, ¿qué nombre es la chica? Clementine. Clementine. ¿Clementina? Es un nombre muy bonito. Gracias. Bueno, deberíamos ir a trabajar. Todos hemos visto lo que esas cosas pueden hacer acá, así que más rápido que la pared, la mejor. Quiero construir una pared. ¿Sí? Bueno, necesito un buen foreman. Puedes estar en el trácter y gritarme a mí cuando tomo un descanso de agua. ¿En el trácter? ¡Cool! El Duc y yo salgaremos. Puedo mantener un ojo a tu pequeña chica aquí en la pared. Podemos visitar. Genial. Pues vamos a hablar con él. Entonces... ¿Cómo está tu hijo? Bien, creo. Cache tiene una abuela en Memphis. Nos volvimos a visitar. Nos fuimos en una estación de gas, y algún chico pegó a mi chico. Pensaba que él estaba robando. Estaba en la chica en dos segundos, y... Dios mío. Fue suerte que yo estaba allí. Vimos muchos cuerpos antes de descanso a Herschel. Pero... Somos una familia difícil, Lee. No hay nada que nos descanso. Entonces, ¿cuál es tu plan de familia? Volvimos a la Láderdale y dejar que este mal se descanso. El gobierno comenzará a enviar disparos, y la Guardia Nacional hará su trabajo. En la posibilidad de que las cosas se descanso, podríamos... ...puedes descanso en mi chico, supongo. ¿Tienes un chico? Soy un pescador comercial. Cachando mackerel, dolphin... ... lo que se pide y pide. Cache no sería malo, pero el chico no es tan malo. Veo. Parece que esos dos están pasando. Cache está bien con ella. Vale, la línea está bien. Vamos a ver qué más hay por la finca de Herschel. Curioso, joder, no me acordaba en absoluto de qué era Herschel. O sea, el de la serie, increíble. Tengo una memoria, ¿ves? Pero, pero alucinante. Es solo que los detalles de la tierra. ¿Vale? 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 No, no. No, no. No, no, no. No, he no. El niño, un niño, ha venido a la cara... ¡Dame! No, 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 no. They don't fall like you think. ¿Tú tienes que hacerlo? ¿Has hecho eso? Oh, uh... A veces... es kill, es be kill. Supongo. No creo que se quedara bien después de eso. Estoy muy contento de que estamos llegando a esta construcción. Dad quiere mantener la familia segura y piensa que invitar a la gente en es un gran peligro que lo que está ahí. ¿Qué es tu? ¿Cómo está tu familia? Mi hermano y mis padres están en Macon. Espero. Oh man, espero también. Quizás no es tan malo ahí. Eso es probablemente todo lo que necesito para ahora. Gracias. Y Sean, gracias por el viaje. No problemo, Lee. No puedo dejar ti detrás. No puedo dejar mi hermano. 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 Vale, pues ya hemos hablado con él. Vamos a hablar con el niño. A ver qué dice. No dije nada. ¿Cómo estás? Bien. Voy a conducir el trácter. Yo soy el foreman. Levanta con tu trácter, Sean. Hmm. Sé que pasaba algo ahora, pero no me acuerdo qué. A ver. Creo que al niño se le iba al tráctor o algo de eso. Vamos a hablar con él. Hola, Herschel. ¿Cómo te salió de Atlanta? No. 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 Dovre. Select, ya te has pedo esta chica para cuidar. Clementine? ¿Cele догatéme? Sí. Siempre travaillé sucede con ella. Estaba Mitsubủ para la casa de su casa a suente. ¿Yle a ti un consejo unas páginas? Bien. No sé quién eres o qué hiciste, pero debes ser un lector mejor y rápido. Digamos que las cosas no se vuelven mejor en las ciudades, o se vuelven más peor antes de lo que hacen. Vas a depender de la honestidad de los vecinos si vas a hacer. Y si esas personas se vuelven a preguntar a ti, vas a estar en problemas. Así que quien eres y lo que hiciste, mantienes a tu propia propia. Pero al menos tienes la sensación común para escuchar a un hombre que te ha enseñado. ¡Vamos! ¡Voy a mi arma! Vale, aquí hay paredes, si me acuerdo. Aquí salvamos, al niño o al hijo de Hargell. Al niño, obviamente. Dale, 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 dale. ¡¿Qué! ¡Aaah! ¡Song! ¡Gracias! ¡No, no, no! He podido salvar al hijo del... hombre, es un niño, yo creo que hay que salvar al niño, ¿no? Primero I was worried about the boy, who hit you. But you weren't worried about that. Please, just go. Get out, and never come back. Me parece que vamos con vosotros. Gracias a nosotros acaba de morir el hijo de Herschel. Toma ya. Toma ya. Aunque no he visto a Maddie, es una lástima que no hayamos podido ver a Maddie. Look! Hey there. You friendly? Trucks run out of gas. No. Fuck! We're trapped! No! 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 Atrapados! We can't take risks like this! And we can't just let people die either! When I say that door stays shut no matter what, I fucking mean it. We don't know who these people are. It could be dangerous. Worse. They couldn't let them write to us. Where the hell is your humanity? We have kids with us. I see one little girl. What is it? I... I have to pee. I'd go out there again in a second. I bet you would. In a minute, Clem. They've got kids, Lily. Those things outside don't care. Maybe you should go join them then. You'll have something in common. God damn it, Lily. You have to control these people. Carly and Clint just ran out there. She's not wrong. They took a risk. Yes, we did. And we appreciate it. Now let's settle down. Holy shit. Son of a bitch. One of them is bitten. He wasn't bitten. Hell he wasn't. We have to end this now. Over my dead body. We'll dig one hole. No. I'm cleaning him up. There's no bite. He's fine. Don't you fucking people get it? We've already seen this happen. We let someone with a bite stay and we all end up bitten. Shut up. We gotta throw him out. Or smash his head here. Kenny! Stop him! What do we do about this guy? What the hell? It's just a boy. It's- Lily, I'll handle it. We reason with him. With the bloody end of an axe handle maybe. Nobody threatens my boy. Everyone chill the fuck out. Nobody's doing anything. Shut up, Lily. And you, shut the fuck up. They will find us. And they will get in here. And none of this will fucking matter. And right now, we're about to be trapped in here with one of those things. What the hell are you talking about? He's bitten! That's how you turn! He's not bitten. Please stop this. It's upsetting him. Ooh, I'm upsetting him. Upsetting is getting eaten alive. What if this was your daughter? Never would've happened. She's not some snot-nosed toddler, okay? She's United States Air Force. Fuck you and her. I'm gonna kill him, cat. Just worry about duck. Lee! Yeah? There's someone in there. It's just locked. Key's behind the counter. Probably. Hey, I'm not the bad guy here. I'm just looking out for my daughter. No, you're just the guy arguing for killing a kid. He's covered in muck. She'll find the bite. Watch! She won't. And if she does, the first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Then, once she's dead, he'll probably pounce on your little girl. She'll turn fast. Then, there'll be three. It's a little boy. I think we can handle it. A little boy? He'll be an uncontrollable man-eater. It's not gonna happen. It is. And we're tossing him out now! No! You don't touch that boy. You don't touch anybody. I've got a little girl I'm trying to protect in here, too. You wanna get violent, you old fuck? Well, come on! You better have a plan to kill me, though! Because it's me! Before anyone else in here! Mierda. In serio? Have you fallen in serio? No! 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 And he found a wall! Yeah... No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No sé! ¡No sé! ¡Nos casi murieron por esta mierda! ¡Era la mierda! ¡Era la mierda! ¡Era la mierda! ¡Era la mierda! ¡No! 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 Y ahora me pide esa ayuda, ¿no? ¡No! 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 Muchas gracias. Necesitamos nitroglycerin pills. Por favor, vayamos ahí. Voy a guardar mi papá. Todos los demás deberían estar cómodos y buscar cualquier cosa útil. Podemos estar aquí en un tiempo. Estoy empezando a pensar que esta droga no es una solución permanente. Sí, este no es exactamente Fort Knox. ¿Qué dices? Necesitamos más gas como posible, para que todos podamos salir de la ciudad de Macon, rápido. Agreed. Entonces voy a ir y comprar gas. Hay un motel no tan cerca de aquí, hacia el end de Peachtree. Voy a trabajar hacia allá, y luego vuelvo a la vez, sifiendo lo que puedo. ¿Tienes tu camino? ¿Local? Si te vas a hacer eso, aquí es un walkie-talkie, si vas a estar en un lugar. Espero que no te necesitas. No. Clementine tiene otra otra. Check in con ella y vuelve aquí pronto. ¿Y tú? ¿Qué es tu nombre? Es Lily. Mi padre es Larry. Keep a good eye on them. These boys will work on getting you your medicine. That's right. And you. You keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot, and I'd like to keep it that way. You got it, boss. Now get him those pills. So. What? You.